Y se ha brindado una nueva orden de evacuación en la franja de Gaza para aquellos ciudadanos que están sufriendo directamente los ataques perpetrados. Uno de los más letales, podemos decir, el que se vivió en la jornada de este domingo y que ha dejado 80 víctimas. Bueno, esta nueva orden de evacuación le dice a los habitantes de Gaza, aquellos desplazados que se han visto obligados a huir de la ciudad de Hamad el domingo que tienen que dejar estas regiones que fíjense ustedes en imágenes que mostramos están completamente destruidas por los ataques perpetrados por el ejército israelí. La orden de evacuación masiva en Can Junis fue emitida por Israel. Allí estamos compartiendo imágenes de la zona que es un complejo residencial y la orden de evacuación ampliada ha obligado a decenas de miles de residentes a huir. Mientras que los ataques aéreos, como decíamos, siguen destruyendo edificios. Lo que dice el ejército de Israel es que estaba atacando a militantes del grupo Hamas que administraba Gaza antes de la guerra y que estaban utilizando esas zonas para realizar ataques y disparar cohetes. Recordemos que en las últimas horas el grupo terrorista Hamas se pronunció respecto de las negociaciones por un alto el fuego en la franja de Gaza pero no llegan a un acuerdo de paz. El grupo Hamas e Israel no están llegando a un acuerdo de paz. Egipto, Qatar y Estados Unidos son algunos de los países que están sumamente involucrados en que finalmente se pueda llegar a un acuerdo pero la negociación se va perdiendo en el tiempo. Bueno, ahí veíamos cómo recogían sus tiendas y recogían sus pertenencias los habitantes de Gaza que han confirmado que se han visto obligados a mudarse 6 veces y otras 12 veces para evitar estos ataques que continúan. ¿Por qué? Porque continúa el asedio israelí en Gaza.